Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito Uno de ellos dos pasa ya por los 10 mil dólares ¿Quién usted entiende que cantó? ¿Quién tú cree que entiende que lo hizo mejor? Y ya estoy listo señores y señores Nos vamos por la planta eléctrica Óyeme, mira no sufra los apagones este 2022 Que no se te dañe la compra Y duerme tranquilo, decidete Es hora de tener un inverter Asegura tu energía y adquiere la batería inverter Con tecnología solar, un palo Para condominios y apartamentos Que no te permiten una planta eléctrica La que necesitas para prender lo necesario Como la nevera, súper cómoda Y la consigues en tuplantapr.com Y llamando al 787-251-3131 787-251-3131 Bueno yo tengo aquí sentadito ahí Mira está más combinado que la papeleta De allá del comandante Ahí está Moncho Núñez Sentadito ahí Moncho tiene 20 cajas En una de esas cajas Está el logo de tuplantapr.com Yo voy a recibir llamadas ahora Y el que me diga Y abrimos la caja Y está el logo Se lleva ese espectacular Planta inverter con placas solares 641-2178 Viene, primera llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches para competir Lilian Figueroa ¿Para qué? ¿Para competir? Sí Aquí estoy ¿Quién me habla? Ajá Lilian Figueroa Mili Lilian Lilian Figueroa Lilian Figueroa Lilian Figueroa Lilian Figueroa De Tua Baja Lilian Figueroa de Tua Baja Sí Sí Lilian Usted habla rapidito Lilian Ajá Lilian Tengo 20 cajas De la 1 a la 20 ¿Dónde está el logo De tuplantapr.com Para que se lleve El inverter para su casa? Doña Lilian 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 Baja el televisor completo Por favor Baja el televisor La 3 La 3 La 3 Mírala aquí Ay Dios Dásela ahí Vamos Abrimos Vamos a abrirla Ok A la 1 A las 2 Y a las 3 No Gracias mi amor Próxima llamada 641 21 78 Próxima llamada 641 21 78 Próxima llamada Ya sabe todo el mundo Que la 3 no es ¿Verdad? Ok Viene Próxima llamada Buenas noches Hello Hello Si quien me habla José Bultrón ¿Quién? José Bultrón José ¿De qué pueblo José? De Canóvana De Canóvana José ¿Cuál es el número? El 7 El 7 El 7 Uy Vamos a ver Sandri Ábrela tú Adelante Sandri Sandri Ven para acá Se va la batería Se va Se va la batería Sandri Mira Ay Dios mío A la 1 Ay 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 A las 2 Ay Dios mío Y a las 3 No Una llamada más Una llamada más Y quiero saludar Y enviarle un beso Y pronta recuperación A Diana Que está en el hospital Ashford Condado La mamá de Raulito Que mi hermanito Raulito Raul Torreallá Así que Diana Missy Pronta recuperación Para usted Diana Próxima llamada 641-2178 Vamos allá Ahora sí ¿Quién me habla? Ahora sí Ahora sí ¿Quién me habla? Sí, ¿Quién me habla? Iván González ¿Iván González de dónde? De Calley Uy De Calley Iván Iván González Iván, ¿Cuál es el número para? El cuatro El cuatro Yeah Sandri, ven para acá con el cuatro Ay, Dios mío Adelante ¿Será? El cuatro Ay, ay, ay Dios mío El cuatro A la una Para la batería A las dos ¡Que se vaya! Y a las tres ¡No! ¡Ay, no! Una más, una más Viene, una más Que quiero una más Viene Adolfo, dame un hombre Espérate Que quiero que alguien gane ¡Vamos, vamos, vamos! 6, 4, 1, 21, 7, 8 6, 4, 1, 21, 7, 8 Una llamada más Vamos, una llamada más Quiero que se vaya el inverter Vamos a ver Vamos, vamos 6, 4, 1, 21, 7, 8 Bien Sí, hola Sí, buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Luis González Luis González ¿De qué pueblo Luis? Guaynabo De Guaynabo Luis, ¿Ya tienes un número en tu mente? Sí ¿Cuál es el número, pa? El 15 15 Tráeme la 15 Ahí está Vamos, pa Guaynabo ¿Viene? Estefany, ven para acá Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, ay, ay A la 1 ¿Será? Ay, ay, ay La 15 a las 2 La 15 a las 3 Estefany, tú tienes aquí ¿Cuál era el número? Mira Ay, bendito ¿Cuál era? Dios mío ¿Cómo es posible? Era el 14 ¡Ay! Sandri, abre el 14 Ahí, tráelo para acá El 14 Por 1 Ay, 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 ay Era el 14 Mira, cogieron el 15 Ahí Venga para acá Ay, ay, ay Ábrelo ahí, Sandri Míralo ahí Míralo aquí Ay, ay, no pudo ser Yo voy una pausa Pero vengo rápido Esto es Puerto Rico Gana Que estamos en vivo Vamos allá Sigue votando en TelemundoPR.com Ya regresamos